Tírate hombre, el hombre ese con la bici. La bici es un gran bici. No llega... ¡Claro! Está controlado... ¡Suscríbete! 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 ¡Tío! ¡Ponidlo así! ¡Los avance! ¡Los avance! ¡Los avance! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Los avance! ¡Los avance! ¡Suscríbete! ¡Es muy inteligente! ¡Esos tres tan tranquilos y el... Tío, cállate, joder, ¿sabes? Yo no he hecho nada. Si quieres te pongo cemento ahí. Es que, tío, es una mierda eso. ¿Qué hay dentro? Hay dos palas. Es que es verdad, tío, dos palas. Dame todo por ahí. Es que es verdad, ¿sabes? Dices, se va a romper. ¿Qué? Dices, se va a romper esa mierda. Muy bien. Campeón. Ahí venga, adelante. Si quieres, se lo diga a tu madre, ¿eh? ¿A tu madre? ¿Qué? No sabes decirlo a la mía, ahí. No sabes, a mi padre. ¿Sabes? El que fue la mayor de edad, tío. ¿Pero a mí? ¿Pero a mí, campeón? ¿Pero a mí? Campeón. Y te hago una cara nueva. Es pum y ya te la cambias, tío. Con un bebé. No te pilles aquí. No te pilles aquí. No te pilles aquí. Corten, corten, corten. Bueno, te sumas. ¿Dónde? No te sumas. No te sumas. Ajá, ajá. ¡Qué piño que le acaba de meter el hijo, tío! Toma, papá. Siguiente, siguiente. Eh, tú no grabes, ¿eh? ¡Uy! ¡Vas a Big Rock! 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 ¡He rozado, eh! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Suspeado! ¡Sí, sí que tiene sangre! ¡Es sangre, tío! Y esto hay que filmarlo porque es un recuerdo... ¡¿Qué?! ¡¿Tiene sangre toda la cabeza, tío?! ¡A ver, a ver! ¡Tú también! ¡Waaaaaah! ¡Tío! ¡No te has dado, tío! ¡No te has dado, tío! ¡Sí, te has dado! ¡Sí, te has dado! ¡Ya ha dado! ¡Brava, brava! ¡Hostia! ¡Muyas escena, eh, tío! No te vas fijando de broma. ¡Quita, quita! ¡No, no, no voy de ahí! ¡Espera! ¡No, eso! ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Sí o no? ¡Está rec! ¡No, güey! ¡Casi! ¡Un asesinato! ¡Casi! ¡Sí, ha defendido! No nos falle de mal Lo que no tengo fuerza Le ponemos dos puntos Hostia, esos son dos puntos Dos o tres puntos No tienes el coche aquí